Música Un cielo va por la calle No puede cruzar la acera Un cielo va por la calle La gente lo está mirando Tiene el corazón de piedra Cuando no le da a la mano Música Aunque ellos no pueden ver Sienten que lo están mirando Aunque ellos no pueden ver Pero si le dan la mano Enseguida no darán Que le agradece el corazón Música Bajo el rumbo de el La fuente De mi granada Bajo el rumbo de la fuente Un cante Que a mí me acompaña Que brota del corazón Por ser un cante De España De España De mi granada De mi granada Que el lamento se oye excusar De mi granada De mi granada Amor 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 En mi rea florecía, tu caballillo se paró Con un revuelo de piedra, con un revuelo de piedra Y en tu boca una canción Lejos sonó una guitarra Entre floreístos, mi, 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 yo Que hablaba de tu querer Al son de aquel fombol, mi, yo Con la bata de lunares, que en Sevilla me compré Voy a subir a la grupa De tu caballo moruno En la feria veré Y dando envidia a la gente Entre risa y cantaba la pared Te diré cuando te quiero En un cante ¡Eeeeh, pulverfía! ¡Eeeeh, pulverfía! Yo te tengo que querer Mientras este a mi vera Yo te tengo que querer Que nuestro amor es bandera Y con un lejos te dice ¡Eeeeh, pulverfía! ¡Eeeeh, pulverfía! ¡Eeeeh, pulverfía! Que sabía que se moría La pared de mi entraña Que sabía que se moría Y pa' que yo no sufriera Me miraba y se reía Mira, si sería buena ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ala Andrés Jove! ¡Esto es Antonio Jove! ¡Bueno! ¡Buenos! Y no lo puedo negar, yo quiero mucho a este hombre Y no lo puedo negar, me maltrata y me mordice Ya luego lo voy a buscar y hago lo que me dice Hola, soy Antonio, se toca para cantar bien André, André, hola Hola, soy Antonio, se canta bien, se toca bien Codo con codo nos dimos, mulanca ya no encontramos Codo con codo nos dimos, a la cara nos miramos Y los dos nos comprendimos y luego después entoramos Olé No vean lo que se ve No vean lo que se ve La culpa es de un agüe Que con lodo está jugando Que ciego es el querer No vean lo que se ve No vean lo que se ve Cuando tienen una pena, una pena Lo carman con una guarigá Caccioli, 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 bamba Caccioli, 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 bamba Caccioli, caccioli, bamba Caccioli, 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 bamba Cachuli, 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 bamba Cachuli, 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 bamba Cachuli, 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 bamba Son alegres de pochín Tienen duende y tienen armas Sienten como nadie cante, cante Viva la raza gitana Cachuli, 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 bamba Cachuli, cachuli, bamba Cachuli, 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 bamba Cachuli, 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 bamba Cachuli, cachuli, bamba que a Chulibán De la playa malagueña sale la barca pesqueira De la playa malagueña sale la barca pesca los boquerones Que la va como esta tierra en Toita A los rincones Cuando me hago a la mar no dejo de encomendarme Cuando mi abuela va a una vier marinera Y la Virgencita de Carmen Malaqueña Y me entererá Guapa allá, vencita guapa, soy Guapa allá, vencita guapa, soy Como presume una rosa de rosaco señorío Como presume una rosa y en el pelo re negrío De una hembra buena masa Capilito del rocío Una rosa en su rosa A otra rosa le decía Una rosa en su rosa No hay destino como el mío No hay destino como el mío No hay destino como el mío No hay destino aunque es un novio No hay destino como el mío No hay destino como el mío Y tú ya ves Y tú no hay destino como el peptindo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No soy yo!